Música Música Que es para informar lo que va a pasar el 29 y 30 de septiembre en el pueblo de la Costa de Montevera Agradezco la presencia de todos, medios de comunicación y los amigos que uno quiere que estén en estas ocasiones Hace muchos años que el Quincho Chiquito hacía conferencia de prensa Luciano está presente, representando el club de la Alcón de El Besia Se hacían los lanzamientos de la fiesta del amarillo, la fiesta de Arroyo y Leyes El Quincho Chiquito era el centro de reunión de todos los pescadores Y que mejor que hacer un lanzamiento de un concurso de pesca en el Templo de la Amistad Y donde se huele el pescado de aquí a tres cuadras Así que me pareció por supuesto un lindo lugar para hacerlo Y obviamente agradecerle a Mari con la gentileza que tiene siempre para con nosotros De poner a disposición el Quincho para recibirlos a todos ustedes Y después obviamente degustar algo de pescado La copa que está aquí arriba de la mesa es la copa que vamos a entregar al trío ganador Que obviamente gentileza de la Secretaría del Ministerio de Producción y la Secretaría de Turismo de la provincia Que ha colaborado con los trofeos Así que un agradecimiento al señor Martín Buros y a Javier de la Mónica que están aquí al lado mío Entre otros auspiciantes y entre otra gente que ha colaborado también con nosotros Con la Copa Challenger nosotros optamos con comita y decidimos Que no se la vamos a dar al club que la gane tres años seguidos o cinco años alternados Sino que el ganador se la lleve definitivamente a su casa Para que la tenga de recuerdo del torno nuestro Aparte de las tres motos que tenemos de premio para los ganadores Bueno le voy a pasar el micrófono un poco a la gente para que después se dedique a sacar fotos Javier tiene que trabajar Javier de la Mónica, director del Turismo de la provincia El señor Martín Buros, secretario del Turismo de la provincia Por supuesto un agradecimiento enorme de haber estado acá con nosotros esta noche Y compartir esto con nosotros Buenas noches, muy breve nomás Porque creo que los protagonistas son quienes llevan adelante esta patriada Que siempre decimos que es trabajar por la pesca deportiva en la provincia de Santa Fe Sinceramente los veo a todos amigos, conocidos Siempre estuve en esas primeras filas Y hoy me toca una linda oportunidad que digo tanto que hemos hablado Y pregonado por una actividad tan linda como es la pesca en nuestra costa Santa Fecina En nuestra región litoral Así que bueno Gustavo, al equipo, al grupo, a la gente de Montevera Lo mínimo que podía hacer era estar acompañándolos esta noche Compartiendo con ustedes este momento Y bueno, en adelante poder estar junto a la Secretaría Dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia Y a Martín también que en esto me incorporó rápidamente al equipo de trabajo Puede estar trabajando junto a ustedes en la continuidad de este tipo de eventos Rápidamente nomás muchas gracias Y deseándole a Gustavo y a todo el grupo la mejor de las suertes en esta convocatoria Bueno, yo también unas breves palabras Simplemente de la Secretaría de Turismo Estamos acompañando este lanzamiento Con la incorporación de Javier a la Secretaría Incorporamos también parte de la historia de estos eventos Así que estamos muy contentos de estar presentes Acompañando acá a los amigos Y deseándoles éxito porque estos concursos, estas fiestas Hacen al posicionamiento turístico de nuestra provincia Que es por lo que trabajamos O sea que muy contentos de estar acá en este momento Y mucho éxito, muchas gracias Bueno, le queremos dar la bienvenida al Vice Gobernador Al señor Jorge Gen Gracias por estar presente Jorge Y aparte, bueno, tanto Jorge como el Senador Hugo Marcucci La Cámara de Senadores declara de su interés En la segunda edición del torneo Amistoso de Pesca Variada con Devolución Así que, bueno, un agradecimiento eterno A la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe Que nos está acompañando con este tema Le voy a dar la palabra a Jorge Porque a las 10 tenés un compromiso Así que, bueno, gracias por venir La gente que va a venir de afuera a la ciudad de Santa Fe Va a ser algunos la primera vez que van a venir Van a conocer Santa Fe Y otros van a estar alojados en el pueblo de la costa de Montevera Pero sabemos que vos siempre apoyás este tipo de emprendimiento Así que gracias por estar Bueno, bueno, al contrario, gracias a ustedes Nosotros queríamos dar cuenta de la importancia De que estos eventos se estén realizando Y la verdad que coincidíamos inclusive De que poder estar hablando acá desde un lugar tan simbólico Como es el Quincho Chiquito La verdad que necesitamos esos simbolismos Para saber que venimos de algún lugar Que todos tenemos una historia Y que esa historia permite identificarnos Y marcar un rumbo hacia donde vamos Por eso la importancia de que haya emprendedores Personas que organizen estos eventos Y que podamos promocionar a nuestra provincia Muchas veces no tomamos conciencia De la cantidad de recursos que tenemos Para salir a mostrarlos hacia afuera Así que al contrario El agradecido soy yo En nombre del gobierno de la provincia de Santa Fe En nombre también de la Cámara de Senadores Es muy bueno que venga mucha gente Los vamos a recibir Y sin lugar a duda va a ser todo un éxito Está bueno que se estén logrando estos objetivos Pero bueno, nunca hay que estar conformes El inconformismo es una base Para estar cada vez mejor Y para que siga habiendo noticias y eventos Como estos que reitero Son muy importantes para la provincia de Santa Fe Así que al contrario, gracias a ustedes Muy bien, gracias Vice Gobernador Me gustaría que mi compañero Y compañero de Emprendimiento Y de Ruta Rogelio Gomita 10 También diga algo A ver qué piensa de este torneo Y cómo la espera Está un poco nervioso Sí, buenas noches La verdad que para mí esto es nuevo Es la primera conferencia de prensa Que voy a estar Yo solamente quiero agradecerles Tanto a Secretaría de Turismo Al señor Vice Gobernador Al señor Presidente Comunal Beto Pallero Que estén con nosotros A todos ustedes Porque realmente me encuentro Muy, pero muy, muy, muy a gusto con esto A mí me encanta la pesca, me gusta Y poder hacer esto, bueno Ni hablar Ni hablar Ni hablar Es una cosa muy linda Esperemos Y esperamos Contar con el apoyo de la gente El 30 de septiembre Que es El torneo Creo que sí Porque está Muy bien Organizado Bien manejado Así que nos resta esperar Y que el tiempo no nos juegue una mala pasada Para poder celebrar después del torneo Todo esto Que es realmente un emprendimiento muy lindo El que estamos haciendo con Gustavo Y mi señora por supuesto Que hace varios días que venimos luchando Sin dormir Y haciendo cosas que No es fácil No es fácil Ya está haciendo la comida María para dentro de un mes Y si hay alguien En el crecimiento de Montevera En el crecimiento de Montevera Donde siempre decimos que el turismo en Montevera está sin explotar A veces nos falta la capacidad Desde la comuna ¿No es cierto? Como para poder realmente acompañar estos eventos Pero bueno Desde la comuna Con lo poco que se puede estar acompañando Siempre estoy presente Siempre digo que Agradecerle al gobierno de la provincia Que me entiende Cuando golpeó las puertas Que para hacer algo Están presentes Al señor vicegobernador Que siempre cuando realmente Hacemos algo en Montevera Como esta vez ahora con la pesca Está presente Y bueno Cuenten con el apoyo Felicitarlos Por la Realmente Esa fuerza que le ponen a todo esto Que también me sirve Me sirve para nuestra gente Que está atrás nuestro El crecimiento del pueblo Así que desearles a todos ustedes A los organizadores Y que el tiempo nos acompañe Y creo que va a ser una jornada muy linda Porque son gente de trabajo Gente que le gusta la pesca Y ustedes siempre Me han visto que lo he acompañado Así que desearles Lo mejor Éxito Hoy está la segunda jornada Y bueno De acá en más Bienvenido sea Todas las que sea posible Para Montevera Para vosotros No es poca cosa Que el Beto Este con nosotros Porque un evento De esta naturaleza Tener a tener al lado El vicegobernador Al director Y al secretario de turismo Y al presidente comunal Creo que le da un marco Muy importante A lo que queremos hacer Es la segunda edición Del torneo de pesca variada Queremos ir por más Obviamente Queremos tener el torneo Más importante de la provincia Vamos a trabajar para hacer eso Y obviamente siempre Y ahorita es el que está abocado a eso Así que cualquier pregunta que tienen para hacer Cancha, especies, lo que sea Háganla y comenzamos Una oportunidad de estar En el caso mío de Fiscal Un poco recordar Cuáles son las especies Porque no entran todas las especies En el torneo Así que recordar un poco A los participantes Para que nos trasladen Cuáles son las especies Si bien están en los folletos Pero cuáles son las especies Que tengamos en cuenta Para el torneo Las especies son Moncholo Amarillo Patí Boga Marieta Blanco Trompudo El armado Y el virrey Todas las especies Son de 20 centímetros La medida es mínima De 20 para arriba Entran todas Entran todas las especies ¿Una por pescador? No Son 5 5 pescados Por especie Completando los 5 pescados Está la especie completa O sea, ya no sé Podés guardar Para medir lo más grande Ir cambiándolo Por lo más chico Como se hace En todos los torneos ¿Tiene algún puntaje aparte Las 5 Piezas por los peces Y completas? No Decidimos no hacerlo Medir solamente El largo El largo Sin agregarle Ni 10 Ni 20 Ni 100 Porque hay gente Que no se anima A pescar A venir a los torneos Porque hay que decir Hay muy buenos pescadores Y dicen Nos completan la especie Y le ponemos 100 puntos Y si nosotros sacamos Por decirte Dos moncholos Dos amarillos Y dos patillos Y tenemos Hay pescaditos Y no llegamos Esa diferencia No le llega nunca Esa diferencia No le llega nunca Entonces decidimos Como va a haber gente Que no es de torneo Que se animan a venir Y la gente Dice No me voy Porque mi pescado Va a valer tanto Como del señor Que es pescador Profesional de torneo Por eso lo hicimos así Me parece perfecto Comita Me parece que Sería lindo Aclarar lo de la cancha Que se estiró para abajo Si la cancha Decidimos agrandarla un poco Porque Hay un pedazo de cancha Que no está aprovechado Y que hay mucho pescadito ahí Entonces Ese pedazo de cancha Que son como 700 metros más Creo 700, 800 metros La hemos agrandado Para el lado De la laguna Setúbal Hasta la primer boquita Que es donde se entra La laguna Hasta ahí la hicimos Porque hemos estado Probando ahí Y realmente Hay muy buen pescado Muy buen ¿Se puede pescar De los dos lados del islote? No Del lado Del primer O sea Del interior De donde se tira la lancha No Porque se nos complica Con la gente Que no va al torneo Y que si tira la lancha Para pescar Y nosotros vamos a estar Yendo y viniendo Justamente en ese lugar Y es probable Que por ahí tengamos Algún contratiempo Es para evitar Algún accidente O algo Comenta El domingo 16 Se va a hacer La pre variada Para todos aquellos Que quieran participar De la pre variada Va a ser un encuentro Antes del torneo 15 días antes Para testear la cancha Esta parte nueva Y para de paso Puntarnos Después al mediodía El domingo y María Van a hacer una tallarinada Para casajar a los pescadores La inscripción De ese domingo De la pre variada Va a salir 200 pesos Del trío Se va a dar El primer premio Una inscripción Al segundo media Y al tercero media Va a estar en juego Esas inscripciones Y este domingo El domingo 16 Gustavo, perdón El tema de la carnada Libre Libre Carnada libre Salvo artificiales Salvo artificiales Como todos los torneos No lo mismo de carnada Sin boya Sin plomo Sin plomo Sin plomo Sin plomo Y sin plomo Sin plomo Sin plomo Sin plomo El día del torneo El fin de semana Del torneo El 29 Vamos a hacer El torneo de Costa No mitan ¿De qué hora hasta qué hora? De 2 y media A 5 y media También decidimos hacer Un torneo de Costa Porque nosotros Aspiramos sinceramente A que nuestro torneo Siga siendo Un torneo bien visto Y recordado por todo Entonces No podemos faltar El torneo de Costa Hay mucha gente Que le gusta pescar de Costa Entonces Decidimos este año Hacer Empezar con el torneo de Costa Y realmente Me llama la atención La gente que me está preguntando ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué carnada pueden utilizar? ¿Y cuánto sale la inscripción? Y yo Me estoy quedando medio frío Porque digo No creí que iba a tener repercusión eso Pero hay mucha gente Que no le gusta el embarcado Pero sí le gusta el de Costa Así que El sábado 29 De 2 y media A 5 y media Se me va a tornar Y pieza mayor hay Pieza mayor hay Hay premio para la pieza mayor Para la dama mejor clasificada Y para el mejor menor El mejor menor Para el segundo premio Hay 3 televisores Para la pieza mayor Hay un televisor De 21 pulgadas también Para la dama mejor clasificada No pensamos en Rile Ni en caña Sino que Son artículos de hogar Para que la mujer Lo pueda usar En la casa Porque caña Y ya tiene Así que Hemos pensado En artículos de hogar Esto que tanto nos gusta Obviamente Para el día domingo Así es bueno El horario de pesca Del torneo de embarcado Es de 8 a 1 De 8 a 1 Muy bien Sí, querido Por ejemplo Barras o Peñas Pesqueras Que suele haber En esta zona Y que los eventos Del litoral De Corrientes De Chaco Han implementado ¿Hay posibilidades De alguna promoción Para Barras? Sí, está la promoción Sí Sí, tenemos la promoción Tiene que contratarse Con el teléfono mío De Gustavo Si juntaron 8 lanchas La número 8 no paga La número 8 no paga 7 pagan Y la 8 ya viene Viene como En una promoción Y depende De la cantidad Que vengan Tienen que hablar Con el teléfono mío De Gustavo También les podemos Conseguir alojamiento En Montevera Que todavía quedan Hay 2, 3 cabañas Que quedaron A nuestra disposición Que las tenemos Para alguna barra Muchachos Bueno, para nosotros Fue muy importante Que ustedes estén aquí Esta noche Todos Amigos, medios Todo el mundo La familia también Así que muchísimas gracias Por haber estado Lo esperamos En la pre El 16 O el 29 y 30 En el torneo de pesca Del mercado Con devolución La segunda edición Javier de la Mónica Director de Turismo De la provincia Martín Bulo Secretario de Turismo Muchísimas gracias Por haber estado Y gracias por el apoyo Y por haber dado Al concurso A ver, muchas gracias Beto ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más te podemos pedir? Ya está, ya está Ya cumplimos Ya cumplimos Por ahora Bueno, la presencia Va a ser muy importante Estando con todos los amigos Así como siempre he estado Así como también Me dio la luz Para vivir Para seguir Y subsistir Mi santa fe Sueño y canción Bajo este cielo Dejaré mi corazón Y arreo la jangada De mis sueños De sentirme siempre el dueño De este hermoso litoral Y vivo en soledad Como el jilguero Agonido en los esteros Siempre, siempre en libertad Mi santa fe Me dio la luz Para vivir Para seguir Y subsistir Mi santa fe Sueño y canción Bajo este cielo Dejaré mi corazón Mi santa fe Sueño y canción Bajo este cielo Dejaré Mi corazón Dejaré mi corazón Música Música Música